Hola, mi nombre es Nubia Quiñones, soy de Tumaco, Nariño, pero hace tiempo vivo acá en Bogotá, hace 14 años. Hoy vamos a cocinar una receta que es pasta con camarones y crema de leche. Los ingredientes son espaguetis o cualquier otro tipo de pasta al gusto, camarones, crema de leche, aceite de coco, aceite de oliva o cualquier otro tipo de aceite que usen. Queso parmesano, albahaca, pimienta negra, tomate, cebolla cabezona, sal. Lo primero, cortamos la cebolla y el tomate en trozos y lo reservamos para sofreír. En el sartén caliente, calentamos el aceite de coco, media cucharadita de aceite de coco. Ponemos la cebolla, el tomate, un poco de sal y pimienta negra y dejamos sofreír hasta que esté cocinado. Mientras tanto, tenemos una olla, cuando esté hirviendo, agregamos los espaguetis. Mientras se cocina la pasta, ponemos en la licuadora el guiso y lo licuamos. Esta va a ser la salsita con la que vamos a hacer la salsa de camarones. Ahora en la sartén sofreírnos un poquito de aceite de coco y echamos los camarones ya descongelados y lo dejamos que doren unos dos minutos hasta agregarle la salsa que hemos licuado. Dejamos que hierva unos dos minutos más. Le ponemos la crema de leche y dejamos que la salsa hierva y se mezcle bien todos los ingredientes. Ya lista la pasta, la pasamos por el escurridor y la echamos a la salsa del sartén y la mezclamos. Y ya estaría la pasta lista para emplatar y degustar. Una vez emplatado, se le puede agregar al gusto pimienta negra, aceite de oliva, queso parmesano y albahaca si es de su gusto. Y ya estaría lista la pasta para degustar. Está lista la pasta. ¡Ay, qué delicioso se ve! ¡Delicioso! Espaguetis, ahí lo tienen para que lo hagan, lo disfruten. Espaguetis con camarones y crema de leche. Es una delicia. Yo al final le puse pimienta, le puse un poquito de aceite de oliva. Y albahaca, que me gusta al final. Y quesito parmesano, delicioso. Y todo desde uno. Muchas gracias.